Después de que recibiera la presidenta del DIF de Coatzacoalcos, Veracruz, Guadalupe Félix de Teurel, el Premio Nacional Tonantzin 2012 por su loable labor al frente de la institución, en rueda de prensa dijo que este reconocimiento es un logro de la ciudadanía de Coatzacoalcos, en especial de las cerca de las 8.000 mujeres que se practicaron estudios en la unidad móvil de mastografía. Esta unidad móvil por la cual me nominaron es, aparte de mastografías, también se hacían papas nicolaos y mastografías. Estamos hablando de que se atendieron 8.000 mujeres el año pasado, a las cuales se les hicieron 1.600 colposcopías, 3.000 auscultaciones mamarias, 1.200 mastografías y cerca de 3.000 papas nicolaos. Entonces, eso fue lo que me dio la nominación a este premio y por lo que hoy tengo el premio de Tonantzin como presidenta del DIF. Es un logro también de la ciudadanía porque el que las mujeres hayan aceptado en irse a hacer sus mastografías, muchas veces hay tabús donde los esposos a veces no las dejan ir o ellas mismas piensan que no les puede pasar algo, les da miedo y las mujeres cooperaron, que la respuesta de la ciudadanía también fue muy buena, de las mujeres al acercarse para hacerse sus estudios del cáncer de mama. En ese sentido, Guadalupe Félix declaró que el Premio Nacional Tonantzin es una motivación más para seguir trabajando intensamente por los sectores más vulnerables, entre ellos las mujeres, por lo que aseveró que se reanudarán las campañas de prevención de cáncer en la mujer. Esto es un granito de arena para todo lo que hace falta por hacer. Eso solamente es un poquito, que el año pasado iniciamos, pero hay mucho todavía por hacer. Vamos a seguir igual con las mastografías que van a reanudarse. Al día de ayer anuncié que este domingo empezamos en la Colonia María de la Piedad, que por ahí ayer tuvimos un recorrido, y vamos a seguir trabajando con el mastógrafo y reiniciando con las campañas del cáncer de mama y el cervicouterino.